Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de superhéroes y por fin voy a revisar un juguete relacionado con el universo Marvel y bueno, ahora en esta ocasión se trata de una figura precisamente de la película Capitana Marvel que se estrenó precisamente este mismo 2019 y bueno, ahora en esta ocasión voy a presentarles a la muñeca Capitana Marvel Cosmic bueno, aquí pueden ver a esta hermosa figura, es una figura de 12 pulgadas como Starfire de DC Superhero Girls que también he revisado pero esa es de DC y bueno, voy a contarles un poco de esta película de Capitana Marvel esta película, como sabemos, está ambientada en el año 1995 y como sabemos, Bri Lerbson es precisamente la que interpreta a Capitana Marvel en otras palabras, también se llama o Señorita Marvel o Verse o, pero su nombre real es Carol Danvers bueno, y además, como sabemos, su ADN está mezclado con una raza alienígena y además se identifica, y Capitana Marvel se identifica precisamente como una ex piloto de aviones cazamilitares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y bueno, eso es más o menos lo que sé de Capitana Marvel yo no vi esta película en el cine, pero sí la vi pirateada y me pareció muy entretenida la película y muy buena y muy buena y bueno, bueno, también, también está relacionado, también se llama está muy relacionado con Capitán Marvel, que bueno, también es del universo Marvel, por eso se llama así y bueno, aquí pueden ver que esta figura, bueno, pueden ver que su traje es precisamente de color azul con rojo y dorado y bueno, podemos ver los detalles de su cara, podemos ver que tiene bien simulados sus ojos, sus pestañas, sus cejas también, su boca, su nariz bueno, podemos ver que también tiene su pelo de color rubio, al igual que la actriz que la interpreta y bueno, podemos ver acá su cinturón, podemos ver que además este cinturón es retirable, pero no se lo voy a sacar ahora bueno, podemos ver que en sus manos hay rayos, tiene rayos cómicos precisamente esta figura, esta muñeca y bueno, son de color naranja y estos rayos a mí me recuerdan a la figura de Starfire de DC Superhero Girls que bueno, son que en realidad son verdes, pero estos son naranjas y bueno, podemos ver que sus botas también son de color roja, al igual que parte de su uniforme, como ustedes pueden ver y bueno, podemos ver que bueno, la cabeza no tiene articulación, así que la cabeza es totalmente fija lo mismo que sus rodillas y sus codos bueno, podemos ver que sus brazos sí tienen articulación, articulación completa y articulación hacia los lados bueno, ahí pueden ver bueno, ahí podemos ver que sus piernas también tienen articulación hacia adelante y hacia atrás y también hacia los lados como ustedes pueden apreciar bueno, sus botas son retirables, al igual que su cinturón y sus rayos y bueno, y ahora vamos a compararla con otra figura aunque la figura con la que voy a hacer la comparación a continuación es del universo DC pero bueno, espérenme bueno, aquí podemos verla aquí podemos verla al lado de Starfire de DC Super Hero Girls bueno, pueden ver la diferencia bueno, no hay casi ninguna diferencia son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ambas muñecas y bueno, se me ha caído pero bueno, espero que no se haya desestabilizado no, no se desestabilizó y bueno bueno, ahora un acercamiento a su cara ahí pueden verla es muy bonita esta figura muy bonita esta muñeca y bueno para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los fanáticos del universo Marvel y también a los fanáticos de los superhéroes se los recomiendo 100% y bueno y esta figura yo la conseguí con un precio de 9 mil y tanto pesos en un supermercado acá en Santiago y bueno y me encantó mucho desde la primera vez que vi esta figura y bueno esa ha sido mi recomendación y de cómo la conseguí y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten suscríbanse a mi canal y den su me gusta además no olviden compartirlo y además activar las notificaciones de mi canal y ahora sí con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau Gracias por ver el video.